Señora Ministra, María Claudia Lacouture, feliz año, buenos días. Feliz año a Julio, feliz año a Camila, feliz año a Rafael y a Sol. Cambio de gobierno con los Estados Unidos, usted sabe lo que está pasando con el señor Trump. Ha dicho usted que Colombia está preparada para un cambio de política en los Estados Unidos, pero vienen algunos anuncios que nos han llamado la atención. El embajador Kevin Whittaker, acreditado de la Casa Blanca en Bogotá, le dijo a Canal Capital esto. Sabemos desde el principio de que es un proceso y los problemas más preocupantes por mi país son los siguientes. Uno es las inspecciones, la subcontractación, la tercerización. También lo que es acciones de violencia en contra de actores laborales. Y en todo, en sindicatos, en todas esas tres áreas, no hemos visto el progreso, los avances que buscábamos. Y francamente que ha buscado la ministra López. Entonces la pregunta es si uno está haciendo progreso o no, y si no, ¿cómo podemos nosotros ayudar en este proceso? Voluntad de dar respuesta a eso, claramente hay. Pero, ¿cuál va a ser el plazo? Eso depende en algo, en la nueva administración. Y voy a mencionar, para que sepan, que una parte de la coalición que eligió al presidente electo Trump fue el sector laboral tradicional en Estados Unidos. Entonces, yo, de esto se puede suponer, de que asuntos laborales pueden tomar un, ocupar un espacio bastante grande en su visión. O sea, que si Colombia no cumple con estos asuntos laborales, quienes eligieron a Trump lo presionarían para que tome represalias contra Colombia. Hay mucho interés en que todos los países con quienes tenemos tratados cumplen. Y eso ha sido un tema clave en el habla del presidente electo. Durante la reforma tributaria, ministra, se cuestionó mucho el impuesto a las franquicias. Y la preocupación es que se esté incumpliendo con el tema de los camiones, la chatarrización. Porque usted sabe el pavor que le tiene el gobierno este y cualquier gobierno a los paros camioneros. Conclusión, ministra, da la impresión que Estados Unidos siente que no estamos respetando el TLC. ¿Lo estamos o no lo estamos respetando? Julio, sí lo estamos respetando. De hecho, lo que se refiere el embajador Wittek, debe estar relacionado mucho con el reporte laboral que nos entregaron ayer. Que hace referencia sobre los diferentes puntos que el gobierno ha venido trabajando para mejorar el ambiente laboral de acuerdo a los compromisos que se adquirieron. Si uno mira el reporte, el Departamento del Trabajo reconoce y hace unos reconocimientos sobre los avances y también señala que podemos agilizar sobre otros. Eso es un trabajo que viene desarrollando el Ministerio de Trabajo y la Fiscalía principalmente. Y los temas tienen unos tiempos que han venido avanzando y se van a agilizar. Porque el fin sí es seguir cumpliendo con los compromisos adquiridos. Ministra, aquí también escuchábamos al embajador diciendo en qué posición podría estar o cuáles eran los requerimientos que podrían estar ahora el nuevo gobierno de Estados Unidos y el presidente Trump con respecto a Colombia. Usted asegura que nosotros estamos preparados para cualquier decisión que tome Trump con respecto a nuestro país. Pero específicamente menciona tres escenarios. ¿Cuáles son y por qué está tan segura que estamos preparados? Una de las cosas que hemos visto dentro de la campaña y los pronunciamientos que ha hecho el presidente Trump es que no se ha referido directamente a Colombia. O sea que no tenemos como elementos para especular sobre potenciales acciones que se puedan tomar. Sin embargo, desde el año pasado nosotros venimos haciendo análisis y mirando las diferentes perspectivas. Entonces los escenarios pueden llegar a tener diferentes connotaciones. El primero es, por supuesto, que no tenga ninguna represalia que sea el más positivo y que nosotros encontremos donde ya hemos visto oportunidades nuevas que le puede dar al país una vez se tome acciones con otros países. Ahí ya tenemos detectados los sectores, tenemos detectados los compradores y tenemos detectado también cómo podemos llegar de una forma mucho más rápida con nuestros empresarios para vender nuestros productos. En el escenario, digamos, estable que es en este momento cómo se ha venido desarrollando también hay oportunidades y hemos visto que Colombia hoy en día en Estados Unidos está trabajando fuertemente en acciones de homologación en el sector agrícola con algunos productos y ahí podemos incrementar de una forma importante. También vemos en otros sectores donde se puede dar oportunidades. La incertidumbre de los temas económicos en Estados Unidos, principalmente usted lo ha oído, el presidente Trump está relacionado con México y con China. Y ya empezaron a haber unas incertidumbres o unos análisis que los mismos compradores están haciendo donde nosotros estamos proactivamente contactando para empezar a mostrar nuestros productos y tener como plan B a Colombia. Y el tercero, pues por supuesto, es que se tengan unas represarias, pero es importante hacer aclaración que dentro de esas represarias que pueda hacer el presidente Trump están enmarcadas dentro de los compromisos internacionales y tendría dos caminos. Su vida es la nación más favorecida, que es el que no aplica a los países con TLC. Eso quiere decir que a Colombia no la aplicaría. O medidas de defensa comercial, que son los antidompinos salvaguarda. Eso ya es direccionado a un solo país y pues como mencioné al inicio, hasta el momento no podemos nosotros especular que en ese sentido, en el tema comercial, pues tengamos una represaria por parte de Colombia, de Estados Unidos. Ministra, le saludo desde Panamá. Yo quiero saber de forma concreta lo siguiente. Colombia tiene hasta el 22 de enero para eliminar los aranceles, según el árbitro que designó la OMC en medio de la disputa que hay por los textiles y calzados de la zona libre de Colón. ¿Ustedes van a eliminar los aranceles el 22 de enero, sí o no? Ya los eliminamos, que es el punto importante y donde nosotros en este momento pues no vemos una razón diferente a la que estamos desarrollando y una razón de reacción por parte de Panamá. Efectivamente, el Tribunal de la OMC determinó que nosotros debíamos de quitar nuestro decreto el 22 de enero y nosotros derogamos ese decreto el 1 de noviembre del año pasado. Entonces, hemos cumplido y seguimos en los diálogos con Panamá. Ministra, pero en ese orden de ideas no se entiende por qué entonces hace poco el gobierno de Panamá toma decisiones con respecto a dejar de comprar buques en Colombia y pues la misma pelea que hemos tenido los últimos seis meses. Colombia dice que sí hemos cumplido y ellos aseguran que aunque sí hay plazo hasta el 22 de este mes pues seguimos incumpliendo. Usted también menciona que hay una reunión el próximo 9 de febrero para seguir las negociaciones, sin embargo, pues las relaciones siguen inconformes. ¿Por qué? Yo espero que realmente el tema de los barcos no sea una retaliación porque no tiene sentido retaliar por algo que ya se solucionó y esperamos que próximamente así lo reconozca la OMC el 22 de enero. Nosotros, y lo que hoy en día Panamá establece, está estableciendo, es que hicimos la derogación del decreto que teníamos establecido y que la OMC nos estaba diciendo que efectivamente teníamos que cambiarlo. Hicimos ese cambio y dentro del cambio que nosotros desarrollamos establecimos un decreto donde no tiene ninguna aplicación y se lo hemos explicado a Panamá en varias ocasiones directas hacia Panamá. Es un decreto que aplica a todos los países que quieran traer productos de contrabando y se establecen unos precios irrisoriamente bajos para que esos productos no puedan entrar al país. Ministro, con respecto a esto que tiene que ver con aranceles, el país también está muy preocupado por la reforma arancelaria. Nosotros no avanzamos en este punto y usted menciona que el esquema o todo el ambiente que hay para esta reforma tributaria pues es nulo debido a que vienen próximas elecciones y si es así, entonces, ¿qué va a pasar con la seguridad jurídica de las empresas y de los colombianos? No tiene relación dentro del proceso de una reforma arancelaria a un tema de estabilidad jurídica porque efectivamente dentro de los aranceles que tenemos hoy en día y si se llega a establecer una reforma arancelaria donde todavía no hemos tomado una decisión y seguimos trabajando en los análisis sobre la misma, pues estarían dentro de las conformaciones establecido por la OMC. Colombia tiene un mecanismo arancelario bastante disperso, de mucha dispersión, que genera, al final, permite que se permita el contrabando técnico. Este es un tema donde si uno mira lo que tenemos en nuestro arancel, vemos que en las áreas de sectores industriales son de 5%, 10%, 15% y 35%, pero es un poco más técnico porque entran ya las desdoblaciones y los aranceles de lo no producido y lo producido, que es donde está la distorsión y ahí es donde estamos trabajando. De hecho, hemos venido trabajando con la ANDI, quienes nos han prestado un gran apoyo y también con personas como Rosario Córdoba, Juan José Chavarría estuvo muy de frente dentro de todo este trabajo y hemos visto que hay opciones para poder mejorar esa reforma, hacer esa reforma arancelaria de una forma positiva y por eso estamos trabajando conjuntamente con los empresarios. Ministra, el cambio de tema, nosotros en Colombia teníamos plazo hasta el 12 de enero para llegar a un acuerdo entre lo que es Electricaribe y Gas Natural. Esto pues se venció y finalmente no llegamos a un acuerdo. ¿Significa que vamos entonces a un arbitraje a pelear por esto en un arbitraje extranjero? Pues en este momento eso es parte del proceso de la controversia. Lo primero son seis meses de arreglo que efectivamente estamos en ese proceso y se ha venido trabajando de la mano entre el Ministerio de Minas y la empresa española. Es un trabajo que ha venido desarrollando conjuntamente con la Secretaría General de Presidencia de la República. Después de esos seis meses, viene tres meses de alistamiento, donde terminaría más o menos en marzo. Ahí se presentaría la demanda formalmente por parte de FENOSA. Ministra, yo sé que esto debería decírselo al Ministro de Agricultura, pero creo que usted tiene también algo que ver con este asunto. Ayer teníamos una denuncia aquí en la W Radio bastante grave por parte del sector lechero, que manifestaba que los productores de leche están enfrentando una situación bastante delicada por cuenta de que las tres o cuatro empresas mayoritarias que existen en el país, Alpina, Alquería, Colanta, etc., pues están manejando un precio de compra que impone el Estado colombiano que no les es rentable a ellos y que básicamente lo que están haciendo, en cierta medida, no sé si sea la palabra correcta para usar, es cartelizándose para la compra de la leche. Era lo que nos decían ayer. ¿Usted ha escuchado de este tema? ¿Tienen alguna respuesta siendo usted la cabeza del Ministerio de Industria y Comercio? Pues pesada perfectamente, Camila, eso es un tema, como mencionó el Ministerio de Agricultura, donde existe hoy en día un establecimiento de los precios de la leche y pues sí toca preguntarle al Ministro de Agricultura. Pero en caso de que las empresas estén poniendo de acuerdo para comprar a un precio y para no comprarle a unos productores en particular, ¿eso no le competiría a su cartera? Sí, señora, y si efectivamente eso está sucediendo, entraría a trabajar directamente la industria de comercio y analizar que si hay una cartelización, pues usted sabe que ahí vamos a entrar fuertemente. Ministra, pero de todas formas creo que también a su cartera le corresponde este tema en vista de que ayer también los productores lácteos hablaban sobre la importación de leche o de lactosuero o de leche en polvo, y esto creo que sí está directamente vinculado con su cartera de comercio exterior, teniendo en cuenta que hay acuerdos comerciales y hay TLCs en donde se ha contemplado y se ha establecido el ingreso más barato de leche a Colombia, creo que particularmente desde la Unión Europea. Los acuerdos comerciales establecen unas cuotas, y de hecho parte de la negociación donde se trabajó es en lograr que esas cuotas fueran acorde con los procesos de industrialización y mejoramiento de las compañías colombianas. En este momento están surtiendo efecto las cuotas que se tienen de cada uno de esos acuerdos comerciales, pero ya en el tema de precios internos y de la producción, pues obviamente es el Ministerio de Agricultura, no el Ministerio de Comercio y Turismo. Claro, los precios internos lo entiendo, Ministra, pero el precio de ingreso, el precio de importación... Eso se establece por el tema de la demanda y oferta. ¿Y de todas formas no se les está garantizando una tarifa especial a través de sus acuerdos comerciales a los importadores para que pueda llegar aquí la leche muy barata? En ningún acuerdo comercial se establece una tarifa de precios, tal vez es una cuota de monto o volumen de entrada de producto, pero en ningún momento dentro de un acuerdo comercial se establece un precio específico, eso lo da a la oferta y la demanda. Ministra, muchas gracias por atendernos comenzando el año sobre todos estos temas en los que le deseo mucha suerte. ¡Feliz mañana! Muchas gracias, Julio, y saludos a todos los oyentes.